La segunda semifinal de la Champions se resume en 11 minutos fatídicos donde el AC Milan recibió dos goles. Edin Checo y Enjir Tayan en cuestión de tres minutos marcaron los goles que le dan la victoria al Inter y que deja muy cuesta arriba la eliminatoria para el AC Milan. Además de los goles tempraneros, la imagen de la jornada de Champions que ha llamado la atención es sin duda la de la camiseta del Inter de Milan que no contaba con patrocinador principal como habitualmente tienen las camisetas de todos los clubes. Y es que una semifinal de Champions y sin sponsor es bastante raro, lo cierto es que el Inter tenía su patrocinador principal que era Digital Beats, compañía que se dedica a las criptomonedas. La empresa digital dejó de realizar los pagos acordados y según el club el sponsor está debiendo pagos desde la temporada pasada que ascienden a los 25.5 millones de euros. Por esta razón el Inter ha decidido dejar de lado a su patrocinador oficial, si no hay dinero no hay publicidad y ha mostrado su camiseta sin publicidad principal. Volviendo al partido de hoy el Inter de Milan ha sacado una importante ventaja que dejaba Giroud con esta reacción, pensativo asimilando lo que acababa de pasar con su equipo y con toda la impotencia del mundo. Giroud estuvo con marca personal y no pudo hacer mucho por su equipo, por todo esto el francés mostró la bronca lanzando una botella al piso, día complicado para el As en Milan. La vuelta se juega el próximo martes en el mismo estadio, para el que esté despistado y no recuerde el Inter y Milan comparten estadio, así que el valor de la localía no pesa, podríamos decir que el Milan tiene esperanzas todavía de dar la sorpresa.